Muy buenas tardes cocineros a todos. Bueno, decíamos que había cocineros que estaban complicados. Ayer fue martes, tuvimos Cocinas del Mundo, viajamos a México con los sabores. Tuvimos muy buenas presentaciones. Y tuvimos dos muy malas que no llegaron siquiera a cumplir la consigna. Estuvieron a cargo de Lucía y de Peter. Peter, que arrancó la jornada de ayer entusiasmado con la decisión de repuntar, ya venía complicado, no lo logró, eso lo angustió. Vamos a ver. Un pambazo muy sabroso, crocante, rico, bien sabroso. Está delicioso. Y tenemos un nuevo favorito, ¿eh? No, yo no. No me pasen la mufa. ¿Ni él ni yo? Él. Cuando hice la masa, pasó Cristian y me dijo que no alcanzaba. Pero te taraste ahí, lo hubieras hecho otra vez. La verdad que yo re tomo lo que me dicen. Peter se me dijo hacer más masa, yo hice más masa. A lo que tenía, le agregaré harina, le agregaré dos harinas, agua, aceite, todo. Y ya a partir de ahí, me picaba. Faltan sabores, obviamente la cocina no está cumplida y estamos muy lejos de México acá. O sea, le arranqué esta semana diciendo como irme bien. Decía que vas a seguir compitiendo, ya ni siquiera eso. Me da bronca. Pero bueno, es cuestión de venir mañana, el jueves y el viernes y por lo menos irme presentando. Como dije la semana pasada, me voy con un plato decente. ¿Qué te pasó, Lucía? Nunca mirá el reloj. O sea, no cumpliste la consigna por no mirar el reloj. Estoy recaliente. Y mañana la voy a romper, voy a dar lo mejor de mí para romperla. No me gusta estar anteúltima, no me gusta no entregar un plato, no me gusta no llegar al sabor. Gracias, Mauri. Nada, estoy muy enojada. Y voy a usar este enojo para mañana romperla y cocinar un plato de la hostia. Qué difícil se hace cuando las cosas no salen y tener que gestionar las emociones que surgen, entre el enojo, la bronca, la tristeza. La tristeza, la angustia que veíamos un poco que era lo que le pasaba a Peter. Bronca más que nada, me parece. Más que angustia. La bronca de no poder presentar cosas decentes. Sí, una bronca que venís arrastrando, no solamente de esta semana, también de la semana anterior. Eso se te debe hacer aún más difícil. No son solo un par de días. No, claro. Sabés que te tiene que ir bien, tenés que mejorar en la cocina en estos tres días hoy y los dos días que quedan en esta semana para permanecer en la competencia. Lo sé, lo sé. ¿Qué pensaste? ¿Qué repasaste de lo que venís haciendo y de lo que tenés que cambiar? Y como me dijo el jurado, tomar un poco más lo que me dicen, estar un poco más abierto a la situación y controlar tiempos y cosas que sé hacer y no estoy pudiendo llevar a cabo. Concentración. Sí, tal vez pienso ir más a tiempo con el tiempo, ¿no? Tal vez tu cabeza va más rápido de lo que podés hacer y eso te termina nublando, te bloquea. Puede ser, puede ser. Estar como un poquito más relajado dentro de lo que se puede, porque en esta competencia estar relajado es muy complicado. Yo diría cuando pase Feli o crees que anote, anote todo lo que dicen ellos. Exacto. Y que aplique lo que le dice el jurado. Y tomarse ahí un minutito, dos minutitos para pensar, ordenarse y después arrancar a cocinar. Bien. Lucy.